Alcalde, ha recibido usted al Director Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, le ha dado un parte positivo acerca de la seguridad de la ciudad. Sí, es una visita muy importante porque demuestra el compromiso que tiene la Policía Nacional para seguir articulándonos, para mejorar la seguridad y convivencia ciudadana. Estuvimos revisando todas las cifras, comparando a Valledupar con las ciudades capitales del resto del país, lo que nos arroja motivación para seguir trabajando en el sentido de que es de las ciudades con tasas más bajas de homicidio, que hay dos problemas que identificamos en el Consejo de Seguridad de comienzo de año, que es el tema de hurto contra el patrimonio económico y el hurto de vehículos, que las estrategias que comenzamos a desarrollar ya están arrojando resultados. Muchas capturas y nos aprestamos a entregarle a la Policía Nacional 12 camperos, 4x4, bien dotadas, diseñadas exclusivamente para patrullaje y para poder transportar cualquier sujeto que se capture. Igualmente, 84 motocicletas que ya están aquí en Valledupar, están supliendo el trámite de seguro obligatorio para ponerlas al servicio de la comunidad vallenata. Igualmente, anunciamos que ofreceremos recompensa hasta por 2 millones de pesos para quien nos denuncie los jefes de las bandas de atracadores con pruebas que nos permitan judicializarlo y poderles combatir desde la información oportuna de los ciudadanos. Esto tiene que ser un trabajo en equipo, tiene que ser alcaldía, policía, fiscalía, ciudadanía, ejército, para que todos en conjunto podamos reventar esa columna creciente de hurto callejero que nos afecta la percepción ciudadana. Es un llamado que informaciones eficientes relacionadas con jefes de grupitos delincuenciales que estén atracando diariamente en Valledupar, pues ofrecemos una recompensa. Y este es un gobierno que recompensa que ofrece, recompensa que se paga cuando se confirma la legalidad de la información.